Hola cucomaniacos, pues hoy vamos a traer una receta muy rica, me han pedido muchos suscriptores que bueno que hicieran las croquetas pero exactamente las del chicote así que alberto chicote nuestro chef pues con tu permiso voy a hacer tu receta y bueno va a ser un poquito diferente porque la vamos a acoplar a nuestra cuco para las personas que no tengan la cuco pues la podéis hacer igual como toda la vida pues en el fuego con una ollita y luego una sartén vale entonces vamos a empezar con nuestros ingredientes y vamos a necesitar 670 gramos de leche entera vamos a necesitar 330 gramos de nata vamos a necesitar también un hueso de jamón 55 gramos de mantequilla que yo luego posteriormente la voy a derretir vale la voy a derretir en el microondas 45 gramos de aceite de oliva no lo he puesto pero ahora lo pondré vale 45 gramos de aceite de oliva 165 gramos de cebolla 95 gramos de harina y 100 gramos de jamón si lo vais a comprar en la tienda comprarlo ibérico vale yo como tengo una paletilla en casa pues voy a utilizar lógicamente mi paletilla que también está muy rica luego ya sal y nuez moscada esto es para la masa de nuestras croquetas luego voy a hacer dos vídeos una para formar la masa y luego voy a hacer una de cómo formó las croquetas que luego ya se necesitará dos huevos harina y pan rallado pero esa ya para la siguiente parte bueno pues ahora en un segundito vamos a comenzar luego con nuestra receta bueno para que no se me olvide aquí está nuestro aceite de oliva vale que he puesto 45 gramos que aquí lo tengo bueno pues ya tenemos aquí preparada nuestra coco y vamos a comenzar con la receta lo primero de todo que vamos a utilizar el batidor vale para que nos salga con mucha cremosidad nuestra nuestra masa de la receta nuestra masa de las croquetas entonces vamos a poner el mezclador y lo primero que vamos a ir añadiendo va a ser nuestra leche junto con la nata porque se hace con la nata bueno pues para que nos salga mucho más cremosa la bechamel vale que no sea solamente la leche sino que le va a dar esa cremosidad vale también engorda un poco más pero bueno vamos a hacerlo así que además creo que salen estupendas así que bueno pues nada vamos a hacerla así y muy importante vamos a echar aquí nuestro hueso de jamón serrano lo que vamos a hacer es que va a ir cociendo 20 minutos vale para que coja el sabor el hueso vaya soltando todo su aroma y vaya soltando todo el jugo y nos vaya aromatizando toda la leche lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerlo primeramente a una velocidad 2 y lo vamos a poner a una temperatura de 100 grados lo vamos a poner durante 8 minutos esto va a hacer en los 8 minutos que la leche hierva no nos interesa que hierva todo el rato porque si no se nos consume mucho la leche y al final nos quedaría muy poquito lo que vamos a conseguir que después de que pasen esos 8 minutos lo vamos a dejar unos pocos más minutos vale como unos 12 aproximadamente pero bajaremos la temperatura primer parte primer paso es velocidad 2 100 grados y 8 minutos y venga vamos a darle bueno mirad yo acabo de pararla porque me iba a cocer demasiado el motivo porque no la tenía fría de la nevera vale he tenido que abrir un tetrabric nuevo y claro la he echado del tiempo por lo tanto me cuece antes y ya mira estaba empezando ya a salir entonces vosotras si la tenéis fría de la nevera vale nada mantenéis los 8 minutos a 100 grados lo mismo vale yo es que la tenía del tiempo la leche y entonces la tenéis del tiempo la leche son 5 minutos vale con 5 minutos suficiente pongamos que se han pasado los 8 minutos vale si la tenéis vosotras fría de la nevera y lo que vamos a poner es que vamos a bajar la temperatura la vamos a poner a 85 vale y la vamos a poner por 12 minutos más vale así que si os pasa como a mí que empieza demasiado a cocer pues corriendo paséis al paso 2 vale que la tenéis que poner 85 por 12 minutos vale y si la tenéis fría y no se os sale por arriba pues nada la mantenéis vale perfecto perfecto pues ahora la ponemos 12 minutos porque ahora es el jamón cuando empieza a soltar todo vale nuestra leche va a coger ese sabor tan rico que luego nos van a dar a las croquetas a las croquetas pues venga vamos a ello bueno pues ya ha pasado el tiempo vale nuestra leche ya aromatizado y lo que voy a hacer a continuación pues vamos a hacer la segunda parte lo voy a echar en este envase vale en la jarra voy a echar también el hueso porque mientras que vamos a esperar pues que te que siga teniendo el hueso y lo vamos a tapar porque no nos interesa que la leche pues se enfríe ya que cuando vayamos a hacer lo que sería la rousse que va a ser cuando mezclemos todo lo que vamos a hacer ahora de la harina con pochar la cebollita no queremos que se nos enfríe mucho para que no se nos para que no se nos salga con grumitos vale entonces voy a echarla en la jarra la leche y ahora continuamos vale con la receta bueno pues veis ya tengo aquí la leche vale que la tengo con un papel para que no se me enfríe y vamos a empezar con la segunda parte no hace falta que enjuagueis el bol vale pues nada yo voy a utilizar ahora la otra blete que va a ser para picar nuestra cebollita vale así que no hace falta que enjuagueis yo en una de la cebolla la he cortado en cuartas cuartos y lo que vamos a hacer que lo vamos a poner a velocidad 12 uy que ha caído aquí un poquillo de leche a mi cupo que no quiero que se me manche velocidad 12 vamos a ponerle limpia limpia no me manches y vamos a ponerle durante 10 segundos si vemos que no queda muy picada lo volvemos otra vez a poner vale en un principio así pues vamos a ver ya ha pasado el tiempo y creo que sí a ver vamos a mirar veis que ha quedado muy picadita vale lo que voy a hacer ahora es que lo vamos a bajar de las paredes eso sí como no queremos seguir que se nos pique todavía más vale pues lo vamos a poner el no sé dónde he dejado aquí de nuevo ponemos el batidor vale voy a apartarlo un poco porque siempre a veces se me sale porque claro pilla luego la cebolla cualquier cosa y se nos levanta no sé si os habrá pasado una vez a vosotras que si os ha salido la el batidor el mezclador y es porque se queda bajo la verdura entonces bueno vale pues entonces lo que vamos a echar ahora va a ser el aceite y la mantequilla que yo ya la he derretido un poquito en el microondas vale para ir adelantando y lo que vamos a hacer lo que vamos a seguir haciendo ahora es ir pochando la cebolla tiene que quedar transparente vale entonces vamos a ponerlo que es el vamos por el paso 4 vale vamos a programar a p1 vale que es el mijote lo vamos a poner a 130 durante 5 minutos siempre sin tapón vale y vamos a esperar a que se poche la cebollita uy quiero gustar la extractora vale ya ha pasado el tiempo y vamos a echar ahora el jamoncito mirad para que vayáis viendo como va quedando tiene que quedar transparente vale la cebollita vale ya que ha quedado transparente lo que vamos a echar ahora pues ya vamos a ir por el paso 5 que vamos a echar el jamón vamos a cambiar aquí un poco la temperatura lo que nos interesa es que poquito a poco el jamón también vaya soltando su grasilla su trugo vale y entonces en el paso 5 vamos a echar el jamón y vamos a ponerlo a programa p2 vale que es a 95 grados y lo vamos a poner por cuatro minutos aquí vamos a bajar un poquito no nos deja que quiero poner cuatro minutos vale esto yo tengo un lío con te lo digo de verdad con los programas así que no os preocupéis que a veces también no pasa nada lo vamos a poner manualmente vamos a poner una velocidad pues tres tres o cuatro da igual vale tres cuatro vale lo vamos a poner porque lo que yo quiero es que lo pongamos a 95 grados y lo vamos a poner ahora sí por cuatro minutos ya estará por ahí la cuquito metiéndose conmigo que no me aclaró y ahora volvemos vale pues se acaba de pasar el tiempo y bueno pues ahora ya le toca pasar la acción a la harina ya ha empezado a soltar ya huele a jamoncito vamos a ir por el paso 6 son muchos pasos pero como veis todos son muy sencillos nada es uno tras otro bueno pues echamos la harina vale y ahora ya lo que tenemos que que echar bueno pues es para que se tueste un poquito vale para que no se no se eche cruda con la leche vale lo que se trata de que se tueste un poquito la harina entonces lo vamos a programar pues a velocidad 3 y lo vamos a poner a 90 grados que lo que queremos es que se tueste un poquito y lo vamos a poner solamente dos minutos tampoco nos vamos a pasar dos minutos bueno pues ya se ha pasado el tiempo y vamos a ir por el paso 7 que vamos a bajar un poquito la temperatura vale la vamos a bajar a 80 grados y lo vamos a poner también a la misma velocidad y vamos a hacer que se cocine un poquito la habíamos puesto al principio 90 para que se tostara un poquito y ahora vamos a dejar que se cocine un poquito vale y lo vamos a poner durante 7 minutos ya luego será el último paso que es la leche vale pero de momento vamos a dejar que se cocine la harina con él con lo que es la mantequilla y el aceite vale para que se haga un poquito y la ponemos a un fuego suave que sería unos 80 a 80 grados pues ahora volvemos en un poquito bueno pues ya se ha pasado este otro tiempo y entonces ya nos queda el octavo paso que es el último vamos a ir echando nuestra leche que la tenemos aquí reservada y calentita vamos a poner de momento no de momento ya y ya para todo el rato vamos a poner a velocidad 4 y lo vamos a poner a una temperatura 120 y lo vamos a poner 15 minutos con esto ya nuestra masa de croquetas habrá terminado y vamos a ir echando por el bocal poquito a poco la leche miréis yo lo tengo puesto en una jarrita y mirad lo voy a ir echando así poquito a poco por eso lo hemos querido reservar yo le he puesto un papel de aluminio y bueno pues así vamos a esperar a que se acabe el tiempo y ya vemos como ha quedado nuestra masa uy lo iba a parar y antes de que se me olvide voy a echar que no os lo he dicho yo voy a echar un poquito de sal vale y no hermoscada al gusto vale cuando se termine pues la probáis no echéis mucha sal porque ya jamón de por sí ya tiene sal y el hueso también para que no se nos quede salada pecar de poco luego cuando se termine la probáis y si hace falta un poquito más rectificamos vale pues ahora sí ya nos vemos cuando se termine el tiempo vale mirad yo he parado en el 8 minutos porque 120 es mucha potencia vale y me iba a salir y no quiero no quiero estropearla con 100 es suficiente así que los últimos 8 minutos yo lo pongo a 100 si vosotros antes de echar la leche lo queréis poner a velocidad 4 y ya no a 120 a 100 para mí sería mejor vale yo lo he puesto 120 porque pensaba que se me había enfriado un poquito la de tenerlo aquí pensaba que se me había enfriado un poquito la leche pero no se me ha mantenido bastante caliente entonces no tiene que cocer otra vez a borbotones con que cueza un poquito suficiente vale entonces en el paso 8 yo luego lo pondré en el vídeo que va a ser a velocidad 4 no a 120 lo voy a poner a 100 y durante 15 minutos vale que rectificaré vale pues eso nos esperamos un poquito bueno pues mirad ya se ha acabado el tiempo vamos a parar vamos a ver fijaros así os tiene que quedar mirad como son burbujas gorditas es así como queda la masa perfecta yo lo voy a echar aquí que ahora veis como queda lo vamos a dejar enfriar un poquito a temperatura ambiente y luego ya a la nevera tiene que estar muy fría mejor para el día siguiente o tienes que esperar 3 o 4 horas vale luego voy a hacer el segundo vídeo que es para ver como se hacen las croquetas para bolearlas y como las preparo bueno mirad pues así nos ha quedado vale mirad que bien que buena masa está muy rica sobre todo que ya veréis como huele bueno pues ahora lo que voy a hacer es que la voy a dejar aquí enfriar un poquito a que temple la voy a meter en la nevera y luego voy a hacer el segundo vídeo para que veáis como monto nuestras croquetas un besito mi cuco luego nos vemos adiós besitos adiós 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 adiós